Música Vas a escuchar de mi tanta basura Creerás que es una locura Que no vale la pena ir de mi mano El que habla mal de mi, que me perjura Se envenena en su amargura La suerte le cobrará el hablar en vano No suene vivir ni su propia vida Y sin embargo, muchos hablan de la vida Y soy el peor de todos Soy un mujeriego que ando con cualquiera Como y después vuelo el peor de todos El que te enamora, al que solo importa Noche, sexo y droga La vida es una rueda y va girando Todo lo que das te vuelve Y si es que algo yo hice mal lo estoy pagando Todos tienen derecho a equivocarse Y también a retratarse O acaso alguien está libre de pecados La gente siempre usa de defecto Lo que hacen ellos siempre lo ven perfecto Y soy el peor de todos Soy un mujeriego que ando con cualquiera Como y después vuelo el peor de todos El que nunca llora, que me voy con otra Y te dejo sola Al piso mami Celulares y plata Delincuente El peor de todos El que te enamora Y yo no he cambiado No soy diferente Y me va a tender delincuente El peor de todos Y te dejo sola Y dale pa' delante Darte una vueltita Ella es calladita Y sacan a bailar Otra vez Leonardo Toneo Martín Quiroz Ya sabes El peor de todos El que te enamora No me interesa Los que hablan por ahí No me conocen ni hablan de mí El peor de todos Y te dejo sola Yo soy del pueblo Yo soy de usted Martín Quiroz Ya sabes El peor El peor A mí solo se me nota Ey